Música Gente linda, ¿cómo están? Un saludo cordial para todas, para todos. Estamos en Valledupar, estamos haciéndole el seguimiento a este recorrido de los compositores para ver esa música hermosa que nos gusta a todos, que compartimos, que disfrutamos. Y hoy estamos con uno de los más grandes de la música vallenata, compositor, cantante, político, agricultor. Mire, este hombre ha hecho de todo, pero ha sido un pilar fundamental en la música vallenata. Hoy voy a saludar al maestro Silvio Brito. Maestro, qué gusto tenerlo con nosotros, encantado de estar aquí en Suceso. Nos parece estar. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me brinda en su programa. Oiga maestro, ¿qué tanta incidencia tuvo su padre en su desarrollo musical? Bueno, a ver, por ejemplo, yo termino enamorado de la voz de mi papá. Ah, caramba. Es que él era un gran cantante y una voz diáfana y una potencia enorme. En las parrandas de él con sus amigos, yo me colocaba entre las piernas de él y de ahí me sacaban dormido. Ah, qué lindo. Y él me apoyaba. Entonces yo comencé a escucharlo a él y ya cuando fui teniendo luz de conocimiento, como se dice, lo fui mirando como un gran cantante. Tenía una voz muy potente, una voz diáfana, una voz muy linda. Maestro, de las canciones que usted compuso, ¿cuál cree que es la que tuvo más resonancia? Bueno, la que le hice a mi papá cuando comencé a componer canciones porque yo quería montarme una tarima. ¿Usted quería ser cantante? Quería ser cantante. Tenía dudas. Ajá. Lo dudaba, será. Pero su papá confiaba en usted por la voz que lo... Sí, cuando me escuchó, sí, 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 confiaba en mí, claro. ¿Y cómo se llama la canción que le compuso? Se llama El Heredero. Ah, caramba. Yo la hice, se la hice a mi papá, mi papá cantaba también, tenía una voz diáfana, una voz brillantica, linda. Bueno, pues, con el maestro Peque, aquí va El Heredero. Yo heredé de mi padre esta vocación musical, la misma que él poseía cuando era un joven cantante. Y con esa misma alegría, ya él le ha gustado cantar. Tan idéntica es la mía, y él me dice, hijo, me heredaste. Mi padre fue un parrandero, le fascina a la mujer. Y así como es ese viejo, tengo que ser yo también. Qué lindo, qué lindo. Bueno, eso ratifica lo que hemos venido conversando de esa relación suya con su papá, ¿no? Es correcto. Sí, sí. Claro, claro. Oiga, maestro, ¿qué significó para usted grabar el tema que se convirtió en el himno del Festival Vallenato? Ausencia sentimental. Bueno, indudablemente que para mí un logro en mi carrera artística es una canción de las canciones más significativas que tiene el folclor vallenato. Es un privilegio. Y sobre todo el festival. Sí. Entonces, pues, lo tomé como eso, ¿no? Y de pronto, pues, un acierto haberla grabado. Oiga, ¿y cuando usted vio esa canción, qué dijo? Bueno, el día que la escuché, Rafa, el compositor de Rafael Manjarrel, la estaba presentando aquí en el festival. Y yo escuché la canción. Yo estaba ahí y cuando se terminó el certamen, yo lo invité a mi apartamento. Aquí nos fuimos para allá. Y amanecimos allá tomando. Ajá. Y yo le hice la propuesta. Y él me dijo, bueno, la canción la vas a grabar tú. Le dio la canción. Sí. Pero yo temía que la grabaran los hermanos Zuleta porque la canción nombra a Héctor. Ah, sí. Y además de ser una gran canción, pues, nombraba a su hermano. Pero parece ser que ellos creo que intentaron grabarla, pero creo que no les salió, no les gustó luego. En fin, la canción era para mí. Cuando llega el festival, todo el mundo interpreta ese tema. ¿Qué siente usted cuando ya siente el aroma festival? Bueno, esa satisfacción que uno siente cuando uno hace algo y ese algo es importante o se convierte en algo bueno. Esa satisfacción de haber hecho algo tan bueno como es haber sido interpretar esa canción. Bueno, maestro, pero con el maestro Peque vamos a darle completica. ¡Hágale! ¡Ahí está! Ya comienza el festival, vinieron a invitarme. Ya se van los provincianos que estudian conmigo. Ayer tarde que volvieron, preferí negarme. Van a no tener que contarle a nadie mis motivos. Y yo que me muero por ir y estoy solo de quedarme. Me quedo en la capital por cosas del destino. Oiga, maestro, ¿hay alguna canción que usted haya compuesto y que de pronto lo haya entristecido el hecho de no haberla podido grabar? Yo me puse a componer canciones por la necesidad de demostrarme, de que me vieran. Y como sabía que de pronto cantando no me iban a poner tanta atención porque no lo iban a creer. Yo me puse a hacer canciones para meterme en el mundo de la música. Pero no han sido esas canciones así pues tan relevantes, ¿no? ¿Qué? Canciones normales. Creo que la más importante es esa que le hice a mi papá con la que gané dos festivales. Ok. Oígame, hablemos de compositores. ¿Con qué compositor o con el estilo de qué compositor usted se siente como más cómodo? Hombre, yo tengo la dicha de tener por lo menos unos cinco compositores que son para mi medida de cantante. ¿Quiénes son? Como lo fue Hernando Marín, Mateo Torres, Rosendo Romero, entre otros. Oígame, ¿y por qué no me interpreta alguna? ¿Cuál es la canción que más le gusta cantar cuando está en el escenario? Ay, son muchas. Bueno, pero escojamos una. Una que usted diga, hombre, yo tengo que, en todo evento, yo tengo que cantar. Ve, hay unas tres que hay que cantarlas. Es que lo queremos escuchar. Y una de esas canciones es El Mocoso. El Mocoso. Otra canción es mi poema, que es de Rosendo, que son canciones, bueno. Bueno, vamos con El Mocoso. Ay, recuerdo cuando era un mocoso, vivía muy dichoso al lado de mis viejos. Pero, de repente, crecieron unos sentimientos que no conocía. Había una muchacha bonita, y al verla cerquita, quería darle un beso. Pero, pero me daba mucho miedo, si le confesaba, que yo la quería. Ay, pasó el tiempo, fue creciendo en mi aquella obsesión. Ay, mientras ella, se entregaba en los brazos de otro. Y el balbado, después de retomarla, le hirió el grosor. Y llorando, me dijo perdón. Perdón a mi gozo. Qué lindo. Oiga, maestro, usted en su perfil de Instagram, tiene un spot ahí con Omar Geles. Sí, sí. Y usted acaba de nombrar a los compositores que le, que usted ha tomado sus creaciones para, para interpretar esa música. ¿Por qué no, 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 no interpretó ninguna canción de Omar Geles? Hombre, siempre que nos encontrábamos, hablábamos de eso. Ajá. Y ese día, precisamente, estábamos en el estudio de él, hablando de eso. Pero nos pusimos a tomar y se nos olvidó. Porque él tenía una canción y yo iba a comenzar a grabar la canción. Él me llamó para eso. Pero nos pusimos a tomar, nos emborrachamos, nos emocionamos. Y no le paramos a volar la canción, no hicimos nada. Qué grande era Omar. Grande. Grande un artista. Grande, polifacético, multifacético. Ese hombre componía, cantaba. Claro, claro. Un gran acordeonista. También. Gran acordeonista, sí señor. Un gran músico. Pero tanto tiempo pasó, no hubo un tema que de pronto se lo pasaran por ahí de Omar. No hubo alternativa. Yo pienso que de pronto fueron los estilos. Los estilos. En ese momento, él no tenía, digamos, que esas canciones para el estilo mío. Porque, ¿sabes? Que él vino con algo diferente, ¿no? Al vallenato clásico. Ajá. Yo creo que por ahí estuvo la razón por la cual de pronto no le alcancé a grabar una canción. Bueno, maestro, usted me dice que, bueno, no es compositor, usted es cantante. Pero usted en su vida ha desarrollado muchas actividades. Hasta político ha sido. Ajá. Aquí me dicen que a los 17 años fue inspector de policía. Inspector de mi pueblo. Ajá. De Pondorito. De Pondorito. ¿Y cómo llegó a esa vaina? A ver, cuénteme. Bueno, por las relaciones que teníamos en la familia con los políticos de la región de San Juan de Fonseca, que son los pueblos donde me crié. Entonces, por esa situación que teníamos. ¿Y cómo se sintió como inspector de policía? Hombre, yo creo que me fue bien porque no tuve nunca un problema. Ah, pero eran unos pueblos muy tranquilos en esa época, ¿no? Lo único que no pude hacer fue cobrar la cesantía. Ajá. Sí, las está cobrando todavía. No las fui a cobrar. Oye, maestro, cuando usted se fue para Bogotá, hizo una amistad muy fuerte con los dueños del periódico El Tiempo. Sí, señor. Una amistad, pero entrañable. Ellos eran muy vallenatos también. Le gustaba la música vallenata. Sí, ellos son vallenateros. Los santos, los samper, todos estaban ahí metidos en el cuento del vallenato. Son vallenateros. ¿Y por qué se hizo tan amigo de esa gente en Bogotá? ¿Por las parrandas? Porque yo llego a Bogotá, a ver, yo llego a Bogotá a llevar a un enfermo. Yo me atreví a Bogotá a llevar a un enfermo. Ah, caramba. Jovencito, muy jovencito. Eso fue lo que fui a hacer. Pero al siguiente día de haber entregado al enfermo, yo me dije, este se quedó aquí. Ah, le gustó. De verdad. Y me quedé en Bogotá. ¿Cuánto tiempo viví en Bogotá? Alrededor de cinco años. Ah, ya. Resulta que me encuentro allá con un señor de San Juan del Cesar, acordeonista, y él vivía en el mismo edificio donde yo me fui a vivir con unos amigos de Fonseca. Y él tocaba acordeón. Y él era el acordeonista de ellos, de los santos, de Francisco. Él era el acordeonista de ellos. Ahí nació la amistad. Ahí nació la amistad. Y ahí llegué yo a enrolarme con ellos porque ellos hacían tres y cuatro parrandas semanalmente. Sí, pero oígame, usted no solamente tuvo relaciones con los santos, sino con los grandes juglares del vallenato, con Escalona, Ponchocote, hasta el mismo Leandro Díaz, exaltaban sus virtudes como cantantes. Sí, señor. ¿Cómo fue esa relación con esos personajes? A ver, es que el doctor Daniel Martínez llega de Contralor a Bogotá, Contralor de la República. Entonces, como yo cantaba... Oiga, ese hombre fue una especie de promotor del vallenato en Bogotá. Claro, porque él de las primeras cosas que hizo fue montar su grupo, su grupo vallenato. Ahí había varios acordeonistas. Estaba Álvaro Cabas, Florentino Montero, y eran con los que parrandeamos. Bueno, ¿y cómo fue su relación con Escalona? Bueno, yo con Escalona ya nos conocíamos porque yo, desde muy jovencito, yo comencé a venir a los festivales y a colarme en cualquier parranda para que me escucharan cantar, y ya Escalona me conocía. ¿Pero qué decía Escalona de su voz, de su forma de hacer la música? No, siempre me dijo que tenía futuro, que era... Cuando lo conocí, era muy joven todavía, ¿no? Jovencito, sí, claro. ¿Y de Leandro Díaz? Leandro me escuchó porque yo cantaba en parrandas. Aquí nosotros tenemos la ventaja de que aquí se hacen parrandas muy importantes con los grandes personajes de la música vallenata. Uno llega ahí, novato, y se cuela. Y como el motivo, la esencia de las parrandas es escuchar a los prospectos nuevos, a la gente que tiene condición para cantar, entonces llega cualquiera y o va con un padrino o se mete de atrevido, pero le escuchan. Así es. Oiga, maestro, las historias de los grupos de vallenato son muy interesantes. Cuando vienen las disputas, el acordeonero que se va, el cantante que arranca para otro lado y que después se reconcilian. Usted, cuando le llevaron al pangue maestro, usted lo miró así como, este pelado, jovencito, ¿será que tiene berraquera? ¿Usted dudó del pangue al principio? El impacto fue ese. No desconfíe, pero sí será que un pelado tan nuevo, porque yo no lo había escuchado cantar. Cuando él se hizo aquí, en esa época yo estaba en Bogotá, y cuando yo llegué de Bogotá a Fonseca otra vez, a él ya se lo habían llevado para Barranquilla. El doctor Mariano Canedo lo tenía ya en el colegio de bachillerato de la Universidad Libre. Él estudiaba bachillerato ahí. Entonces, es que pasa lo siguiente, yo tengo un problemita con el grupo que me acompañaba antes, con los hermanos Meriño, porque nosotros tuvimos un éxito importante. Con la canción Llegaste a mí, con Huellas de un Recuerdo, esas canciones se pegaron de una. Entonces, yo dije que nos teníamos que salir de allá, del pueblo. Entonces, en ese momento, ya Rafael Escalona, ya éramos amigos, bien conocidos, porque allá en Bogotá habíamos estado con el Contralor. Y ya él ahí me conocía bien. Entonces se entera que yo grabo con los hermanos Meriño. Entonces él me mandó a llamar para hacerme la propuesta de que me viniera con mi grupo a vivir a Valledupar. Pero el grupo no me caminó. ¿Cuánto tiempo duró con el Pangue? No, con el Pangue, el Pangue y yo hemos sido como esos esposos. Pero por eso, por eso, por eso, pelearon y después regresaron. ¿Hubo reconciliaciones? Hemos hecho como cinco reconciliaciones. Oiga, maestro. Pero es que antes era con el grupo de los Meriños. Cuando Escalona me mandó a llamar a que me viniera para acá, yo estaba con los hermanos Meriños. Pero ellos no me quisieron caminar para acá. Entonces yo quedo ahí en un limbo momentáneo. Ahí aparece el Pangue. Momentáneo. Entonces terminé de grabar en Medellín. Dije, no voy para Fonseca, no voy para El Molino, no voy para Valledupar. Me voy para Barranquilla. Y allá, un pelado que, un señor que era mi representante, yo llegué a Barranquilla y me dijo, acompáñame a la Universidad Libre. Allá me encuentro con el doctor Mariano Canedo, me lo presentan. Él tenía al Pangue allá a su cargo. Yo estaba en eso de divorcio con los Meriños porque no me quisieron caminar. Y es ahí donde se dan las cosas. Qué bien. El doctor Mariano Canedo me dijo, yo lo estaba buscando a usted y no lo encontraba. ¿Dónde estaba? Y yo, vengo de Medellín, doctor. Entonces él me presentó al Pangue. Conocimos al Pangue, comenzó a tocar. Me impresionó mucho. Y como estaba pendiente de organizar otro grupo, bueno, lo seguí escuchando. Bueno, maestro, hay otros éxitos. Mi poema, El Ángel del Camino, Solo Promesas. Bueno, todo eso fue en la época del Pangue. Todo eso lo hice con el Pangue, maestro. Bueno, interpretemos Solo Promesas. No sé qué hacer Si toda buena intención de mi parte Esa estrella y tu duda Dudas de mí Y no he podido borrar de mis ojos Tu imagen mujer No sé qué hacer Si en el lejano horizonte Yo veo asomar tu presencia Y eso latir El corazón me reclama Me dice que late por ti Ahí rastreo las huellas Que me dejaron clavada en el alma Con tus fuertes miradas Alguien escucha una voz Que me dice Espera llamar Lo mismo el eco Del sonante beso Que te dio a partir Qué lindo, qué lindo, qué lindo Oiga, maestro Y en esos noviazos Entre el cantante Y el acordeonero ¿Usted tuvo a Colacho Mendoza? Era un anhelo Ajá Para mí Y tuve la oportunidad De conocerme con él Y resulta que él también estaba interesado En grabar algún día Ah, o sea fue un amor a primera vista Señor Él quería grabar conmigo también ¿Qué grabó con el maestro Colacho? La diosa coronada Bueno, por favor Ay señores, vengo a contarle Hay nuevo Encanto en la sabana Y en adelanto Van estos lugares Ya tiene su diosa Coronada Y la vida Tiene buen adelanto Y tiene Diosa de los encantos Y tiene Su corona de reina Y lo bello Aquí está el Magdalena ¿Cómo fue su relación con el maestro Colacho? ¿Cómo fue? Fuimos dos grandes amigos Qué bien La gente pensaba Que él era una persona difícil Porque de pronto No era esa persona Que vivía riéndose mucho Esas cosas No se mostraba así Pero no Era un chévere Era una persona así Muy responsable Muy serio Y con él las cosas Había que tratarlas seriamente Ajá Pero Con todo y eso Y entrábamos en chanza Y nos reíamos Y nos echábamos cuentos Y juguetábamos esas cosas Oye, pero un gran acordeonero Un gran acordeonista El maestro Colacho Bueno, hay otros temas Maestro Adiós amor Dame tu amor Fidelina Y Negra Celina ¿Cuándo llega a sus manos Negra Celina? A ver Estábamos en Barranquilla Con el pangue No, ya yo estaba aquí En Valledupar Pero me volví a unir Con el pangue Sí, sí Es que ¿Cuántos encuentros Un reencuentro Fue Uno de los Como cinco Como cinco Entonces Preparando un disco Para grabar Necesitábamos Una canción alegre Y No sé cómo surgió La Negra Celina Y dijimos No, esta 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 le hizo Unos arreglos muy chéveres Y la grabamos Y era una Es una de las canciones Que teníamos Para las presentaciones Para que la gente bailara Las canciones alegres Oiga maestro Oiga maestro ¿Cómo sintió ese éxito? Bueno De verdad que Para mi carrera Importante Porque ahí hay Una reactivación Es correcto De un éxito Sí Porque esa fue La primera canción Que yo grabé Con Ciro Mesa El yerno De Aníbal Martínez Zuleta Y esa canción Fue la canción éxito Yo me vengo De Barranquilla A vivir a Valledupar Y me encuentro Con Ciro Y Y montamos el disco Para grabarlo Y esa fue La canción éxito De la De la primera producción De nosotros Échele pues Ya terminamos Ya nos dejamos Ya decidimos Hacer dos vidas Por el camino Que más convenga Ya lo intentamos Y no hubo manera Y hasta con la gente Me da pena Y a los compadres Ya me a buscar Ay, sufre Y no me doy Y vivo siempre Enamorado ¿Quién te dirá, negra Que aguante Tu juego Pensado? Pasado un tiempo Yo a ti No te veo Que ni siquiera Te busco Más por orgullo Que por mis deseos Y eso sería Gusto tuyo Ay, destrozado Me fui Y al templo mío Con el fin de olvidar Con risa linda Y apenas Vi la virgencita Solte el requiebro Y no me aguanté Ay, ¿por qué Con ella? Te voy Con cariño Que lindo Oiga maestro Ya para terminar ¿Usted le ve alguna diferencia? Obviamente Creo que sí Al vallenato tradicional Y al nuevo vallenato Que tenemos ahora Hombre Sí, sí, sí Sí Yo soy uno Creo que De los De los cantantes Que se ha preocupado Por eso Porque aquí me parece Se fueron como que Muy Mucho Más allá De la esencia Musical Del Del vallenato Porque mire Yo soy Uno de los Innovadores En la música Vallenata Sí Que es El vallenato Lírico Vallenato romántico Que hicimos Yo soy Yo soy De esa De esa tendencia De esa línea De esa línea Del vallenato El vallenato romántico Pero ahí está Todavía la esencia Del vallenato Tradicional Esas innovaciones Que le están haciendo Ahora al vallenato ¿Lo ayudan O lo descomponen? Lo descomponen Lo descomponen Porque es que Se salen Se salen De la De la De la esencia Rítmicamente No No Ahí no estamos En el vallenato Eso no es un ritmo Vallenato Eso es otra Es otra línea Yo pienso Que se fueron Muy allá Sí Oye maestro Fueron muy lejos Maestro Hablábamos del cantante Del compositor Del político Pero dejamos para último El agricultor Usted me dijo Es que yo soy Ahorita estábamos hablando Fuera de micrófono aquí Y el maestro me decía Es que yo soy un campesino Y yo me siento campesino Y me gusta ser campesino Es que Es una vocación ¿Verdad? Es una vocación A mí me gusta El campo Porque yo me crié En eso Mi papá Tenía su finca Su ganado Teníamos La huerta Donde sembrábamos Teníamos De todas De todas De todo Lo que se puede Sembrar Ajá Frutales Comidas De todo De todos Entonces yo aprendí A manejar eso Yo hago eso Y es que me gusta Y es que me gusta Porque a mí me gusta Sembrar Y ver un cultivo Que se desarrolla Lindo Que crece Florecer Florecer Claro Que viene la cosecha Eso para uno ¿Y lo está haciendo ahora? Lo hago Lo he hecho siempre Qué maravilla Sí, siempre tengo la tendencia A la finca Al ganado Esos son los negocios Que me gustan Y yo creo que por eso Me vine de Barranquilla Maestro No podemos terminar El programa Sin que nos interprete Mi poema Una de las canciones Que todo el mundo Le pide Cuando usted va A las presentaciones A las tarimas Sí, señor Si no me hubiera pasado Lo que me pasó Es seguro Que mi mundo Fuera diferente Y cuando pienso Que no soy Lo que he querido Yo Analizo Que he perdido Más tiempo En quererte Algo en mí Se está muriendo Sin sentir dolor Van cayendo Mis palabras Como flor Al río Soy serrano En tus montañas Y en las partes Soy Como un pájaro En la mano Manso De cariño Y acorralado Me tienes Más por quererme Que por mi amor No haré castillos En el aire Ni en el cielo azul Mañana Ya no habrá Un ayer De recordación Bueno maestro Qué lindo conversar Con ustedes Muchas gracias Por estos minutos Que nos ha dado Y exaltar ese trabajo Que durante ¿Cuántos años En la música? Son 46 años De vida artística Imagínese Maestro Que Dios me lo bendiga Muchas gracias Por su tiempo Uno de los grandes De la música Vallenata El maestro Silvio Ahorito Hoy aquí Con nosotros En sucesos Lo queríamos tener Hace mucho tiempo Y poco a poco Yo sé que La gente me dice Pero te falta este Te falta el otro Si Con calma Creo que vamos a llegar No a todos Pero casi todos Gente linda Los quiero mucho Sigan con sucesos Todos los sábados Una de la tarde Por Telecaribe Nuestro canal Sucesos Historias Bien contadas